Repruebo tajantemente ese tipo de hechos. Esmeralda y ninguna mujer en Puebla y en este país merece ser asesinada arteramente como fue ella el día de ayer. Y de parte del gobierno de la ciudad como primeros respondientes, estamos colaborando con toda la información a nuestra disposición con la Fiscalía y confiamos en la Fiscalía, yo confío en el trabajo que ha venido realizando y confío nuevamente en el trabajo que va a realizar para que este hecho no quede impune y se llegue hasta sus últimas consecuencias. Porque insisto, reprobamos la violencia hacia las mujeres y en especial a aquellas mujeres que tienen una causa como esta tan difícil que ella representaba, pues estar buscando a su hija y aún a esta situación tener estas consecuencias pues es lamentable. Pero, como ya lo he confirmado, hemos trabajado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con la Fiscalía y confío en su buen trabajo de que va a dar por los responsables y que esperamos que esto también pueda ser pronto. Luis Cervantes, tu síntesis.